los testículos se encuentran en el escroto para que permanezcan a una temperatura inferior a la del cuerpo las zonas pueden subir o bajar libremente gracias al músculo crem master el cual al contraerse las eleva y al relajarse hacen que desciendan hacia la bolsa escrotal los testículos pueden subir hacia la parte inguinal durante el examen clínico cuando hace frío o cuando la persona tiene algún tipo de estrés o preocupación felizmente la mayoría de las veces los testículos retráctiles no son partidarios de cirugía sin embargo esa condición deberá ser evaluada personalmente con el profesional en la consulta si desea saber más sobre este interesante tema escríbenos o envíanos un whatsapp puede seguirnos también en nuestras redes y en nuestro canal de youtube soy el doctor luís uzanívar de biología peruana nos vemos hasta la próxima chao